Un vocal deberá decidir si el alcalde de La Paz Luis Revilla logra su libertad irrestricta o se revoca su detención domiciliaria. Este viernes se llevó a cabo la audiencia de apelación a las medidas cautelares del alcalde paseño. El acto judicial se instaló alrededor de las 9 de la mañana y luego de un cuarto intermedio, los vocales de la sala penal segunda no lograron ponerse de acuerdo con la decisión. Así como lo hemos señalado desde un primer momento, vamos a esperar la decisión de los vocales. Hemos apelado, hemos expresado cuáles son las razones de esta injusta determinación de la detención domiciliaria. Por su parte, el Ministerio Público insiste en que el alcalde paseño no tenga el beneficio de salidas laborales para que la investigación no se vea afectada. La determinación asumida por el juez cautelar no sería congruente, puede influenciar en las personas que trabajan dentro de esta institución, sin embargo, permite que él siga asistiendo al lugar donde va a influenciar y va a modificar la documentación. Simplemente esa es la observación que nosotros tenemos. No hay un tiempo establecido para que una nueva autoridad judicial sea convocada para derimir el empate. Por ese motivo, al momento, el alcalde paseño continuará con detención domiciliaria con permiso al trabajo. Investigado por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes.